¡Seguimos! ¡A derecha alto un poco! ¡Bueno! ¡Siempre la llamada corte suave, corazón mío! ¡Siempre muy suave contra! ¡A derecha del grupo! ¡Bueno! 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 ¡Seguimos de frente con él! ¡Seguimos de frente! ¡Siempre adelante un poco! ¡Bueno! ¡Seguimos de frente con él! ¡Seguimos de frente! ¡A derecha delante! ¡Bueno! 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 ¡La llamada siempre corte suave siempre! ¡Hijo! ¡A adelante un poco! ¡Bueno! ¡Seguimos de frente! ¡Seguimos de frente! ¡Seguimos de frente! ¡Seguimos de frente con él! ¡A derecha de un poco! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Seguimos de frente! ¡A de frente! ¡Vamos! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.